Esta es la revelación, hace 15 años que está el grupo, bueno, el grupo está compuesto por el líder que es Brian y de ahí siguen todos los chicos que son de la comparsa de la revelación. Hace más de 15 años que estamos en esto, así que espero que salga todo bien y que los chicos toquen bien, nada más. Bueno, esto es la comparsa de la revelación, hace más de 15 años que está. Acá el compañero de los chicos me acaba de decir, bueno, esto espero que les guste a todos mis amigos, los compartan y bueno, a este le entusiasmo que cada año, cada vez que empiezan las comparsas, ellos se toman el tiempo, el trabajo para venir acá, su familia lo apoyan y ahí están todos. Tenemos todos los bombos atrás, serían bombos, ¿cierto? Se le dice. Y acá adelante tenemos el bombo más grande de todos, que se llama el personaje, pienso venir a hacer, ¿cómo se llama el personaje acá? ¿Cómo es el nombre? Gael. Bueno, largamos con él, cuando yo me alejo, largamos con el tema, acá está. Este es el bombo más grande que hay, así que listo Gael, larguen nomás, vamos. Empezamos a tocar. Vamos. Ahora larga el maestro de la ceremonia, por favor. Ya. Ya. Gracias. Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.